Apple no mintió en su evento en donde se presentaron los Apple Vision Pro. Ay, Dios mío, lo tengo por ahí, pero voy a mostrarle esto como referencia. Ustedes saben que en el majestuoso evento de Apple del pasado año, en donde presentaron el Apple Vision Pro, Apple dijo de que su latencia de vista de Citroën para tú ver con los Apple Vision Pro era una latencia de 11 milisegundos. Y todo el mundo se quedó sorprendido. Mucha gente dudaron de esto porque dijeron eso debe de ser mentira. Es imposible que los estándares de la industria ahora están en 40 milisegundos y que Apple lo logre con ese equipo, con la resolución que tiene ese equipo, lograrlo en menos una menor latencia. Para los que no saben, la latencia es el tiempo que se tarda una luz en ser procesada. Se usa mucho en la latencia en los Bluetooth. De donde sale el audio del teléfono a cuando te llega a los oídos, es la latencia. La latencia, la respuesta, cuando tú estás jugando en la pantalla que tú tocas para disparar, por ejemplo, cuánto se tarda, los milisegundos que se tarda, para que el sistema procese eso y te lo pueda dar a ti en una respuesta de un juego. Es como que el tiempo de respuesta que se tarda. En este contexto, hubo una empresa que ya hizo las pruebas para ver si Apple estaba mintiendo y lo comparó, hizo un benchmark, una comparación de velocidad entre el Apple Vision Pro, el HTC Vive, el MetaQuest y el MetaQuest Pro versus el Apple Vision Pro. Esta fue la empresa que hizo el examen y ellos explican aquí para que ustedes entiendan cómo ellos lo hicieron, qué es la latencia de fotón a fotón. O sea, es la latencia, pero aquí es una latencia de fotón a fotón, de donde sale la luz hasta donde llega esa luz que es el ojo humano. ¿Cuánto se va a tardar el aparato en procesar esa luz y dártela a ti? ¿En qué te ayuda eso? Bueno, mayor realidad. Mientras menos es el tiempo, va a ser más real, porque tú estás viendo algo con cero latencia. Aunque no se mide así con el ojo humano, pero tú estás viendo algo, yo enciendo las luces y lo obtengo la claridad de una vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada puesto. Ahora, con un teléfono aquí o una computadora en la cara, esa computadora procesa esa imagen y te la da a ti en tiempo real. Pero realmente no es un tiempo exactamente real. Existe una latencia y esto es lo que se trata de ver cuando se hace la prueba de la latencia de fotón a fotón. Las pantallas montadas en la cabeza, la latencia de fotón a fotón, describe el tiempo que tarda la imagen en transferirse a través de ese casco. ¿Ok? Y la sensación de esa luz en la ubicación del persector. Aquí está la imagen que lo explica. Una luz y cuánto se tarda esa luz para llegar al ojo humano. Esa es la latencia en este contexto. ¿Ok? Hay otro contexto que es de juego. Hay otro, hay distinto contexto. Aquí lo increíble es que la industria tiene los 40 milisegundos de latencia. Ese es el mejor y ese es el que tenían todos. Vamos a ver el de Apple cuánto es. Aquí explican un poco de cómo realizaron la prueba. Usamos un probador de OVD Fidelity, Boris 6, que es este hombre que está aquí. ¿Ok? Es el Boris 6 con un LED de medición transparente. Si bien la teoría de la medición es bastante sencilla, hay algunos detalles que hay que tener en cuenta dentro del sistema. Bueno, vamos mejor a explicar la parte sencilla. La luz se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y el recibidor, que es este, el receptor, está viendo qué tan rápido llega esa luz. Después de que la luz se enciende, qué tan rápido llega. Y esos milisegundos, que no lo puede detectar el ojo humano, pero lo que sí te da es, para que tú entiendas lo eficiente que es y lo rápido que es, el procesador M2 y el procesador R1 que tienen los Apple Vision Pro, es que logran que tú tengas esa latencia mínima, 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 mínima. Ahora, ¿dónde estaba la competencia? Aquí está. Si bien puede resultar controvertido, ¿qué valor de medición debe utilizar? Ok, es el valor que ellos usaron. Aquí están los resultados para tener una referencia. Miren el HTV, HTC Vive, XR, que son modelos, no son el primer modelo, el de Apple es el primer modelo, tengan eso en cuenta. El HTC Vive, 40 milisegundos. El MetaQuest, mucho más rápido, fíjate. Por debajo de los 40, no llega a los 40 milisegundos. El MetaQuest Pro, más rápido todavía que el HTC, pero es como, llega como a los 38, por ahí. 38, 37, fíjate el Apple Vision Pro, fíjate el Apple Vision Pro, es una latencia increíble. Señores, por eso que la gente no le creía a Apple, cuando Apple dijo que era de 12 milisegundos. Ahora, ¿en qué concluye la prueba que hicieron? La primera y más notable observación es la latencia extremadamente baja. O sea, que tú estás viendo en tiempo real, pero lo más real que tú puedes tener allá afuera. O sea, eso es lo que te permite a ti de que no exista ningún retraso, que digamos que un día se retrase un poco, esté mal. Puedes subir a los 40 milisegundos, pero no te causa. Eso es lo que te ayuda a ti a que veas en tiempo aún más real, tener una percepción aún más real y que tú no sientas como que te vas a caer o te marea. Es el efecto que tiene en que no te va a causar ningún mareo. Yo he visto gente usando los MetaQuest, el 2 daba mucho mareo, lo han ido mejorando. Mira la pregunta que yo puse para buscar, ¿qué tan mala es la latencia de latency en el MetaQuest 2? El MetaQuest 2 tiene una latencia de 54.8, mucha latencia tenía. El MetaQuest 3 es que bajó a los 40, entre 35 y 40 y Apple en 11. Apple dijo en su evento 12ms, 12 milisegundos. Y míralo ahora. Hemos dado cuenta, Apple ha anunciado que su latencia transparente es de 12 milisegundos y esta prueba respalda esa afirmación. Los resultados de los competidores en el rango de 35 representan un nivel previamente considerado bueno. O sea, Apple rompió. El 40ms ha sido un estándar por mucho tiempo y se considera algo bien. Bien, Apple rompió eso en su lanzamiento y la gente pensaba que Apple estaba exagerando. Apple lo logra no solamente que es más rápido, pero con mayor resolución. O sea, Apple lo logra aún con mayor resolución. Apple no está mostrándote la misma resolución que te muestra el MetaQuest 3. Véanlo en la comparación. Y yo sé que mucha gente me está culpando de fanboy porque me ven muy emocionado con el Apple Vision Pro. Señores, yo no soy fanboy de marcas. Yo no sigo marcas, yo sigo esto. Yo sigo los productos y le voy a dar una opinión sincera de los productos. Mi opinión después de usarlo. No comandan mucho por ahí que sin probarlo ya están diciendo que no sirven. ¿Cómo tú, sin probar un producto, puedes asegurar que ese producto no sirve? Va a venir un video sobre eso en mi canal de blogs. Respondiéndole a Tepes Rebsor Option. Vamos a ponerlo interesante. Yo, ustedes saben que yo, cuando tengo que darle a Apple, yo le doy sin problema alguno. Pero ahora se merecen el gran trabajo que han hecho, se lo merecen. Así que cuando las cosas se hacen bien, hay que aplaudirlo. Cuando se hacen mal, yo soy el primero que le doy. Cierro de todo, muy simplemente arriba. Marciano Tech, cierra sesión. Marciano Tech, cierra sesión. Gracias por ver el video.